Ria. Ria? Ria! ¿No ayer, Marjales? No va a salir, no va a salir. ¿Y tu estás? ¿No estás? ¿No es? ¿No es lo que? ¿No vas a salir? Sí, ¿no? ¿No te vas a salir? ¿No has ido? ¡Vale! ¡Aria! ¡Así! ¡Aria! ¡Eh tú! ¿Vale?і. ¿Vale? si viera a casa. Si, viera a casa. ¿A qué pareció? Mi pregunta que vas a hacer el ándaje? ¿Vale? ¿Dale ias? ¿Dale? ¿Dale, no? ¿Dale? 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 ¡Guy! ¿Dale ya lo o tu mi trabajo? ¿Dale? Me dijo, ¿dale? 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 ¿De qué dejo a casa? ¿Dale, mira? ¿Dale? ¿Dale? Ve tu mi trabajo? Si, ¿verdad? ¿No? ¿Dale? ¿Dale, a tu la playas? ¿Dale, si? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.